¿Cuándo ingresé en septiembre del 2014? El 30 de noviembre que terminamos, ciclo 4 que es octavo y noveno. El proyecto de vida es una materia que me interesa mucho y pues ya esa materia yo tengo definido ya porque yo tengo unas metas. Una de mis primeras metas era terminar el bachillerato y gracias a Dios y a la Fundación Alberto Meranía, la ACR, pues ya está cumpliendo que es terminar el bachillerato. Después de terminar el bachillerato mi meta es ser abogado, yo quiero ser abogado y sacar mi empresa adelante. Yo pues como le dije inicialmente elaboro bolsos, morales, maletines, canguros, entonces sacar mi empresa adelante es para mí una de las metas que va paralelo a mis estudios. Es la primera vez que tengo un negocio, pues que tengo un negocio mío, que yo diga este negocio y gracias a Dios lo estoy forjando y sé porque este negocio salió de la cárcel. Yo me sostengo, afortunadamente yo en este momento vivo solo, pues dependo de mí mismo, entonces el negocio me da para mí, para depender, para vivir de él. Un día, día mío es levantarme, yo me levanto temprano, normalmente 5 de la mañana ya estoy en pie, hago el desayuno, el almuerzo y me pongo a trabajar, a cortar lo que tenga que cortar, a hacer lo que tenga que hacer, o sea, el morral, el bolso. Cuando lo termino, voy y busco a la persona y se lo entrego. Hay cosas que no sabía cómo era por decir algo, hay cosas que la comercialización, el precio, la tasación de los productos, todo eso lo aprendí en el transcurso de estar estudiando, he aprendido todas estas cosas. La verdad, yo salgo y pues voy por la calle y me encuentro un amigo, entonces me pregunta, ¿qué está haciendo? Yo le digo, no, mire, yo elaboro eso. De pronto llevo un morral, entonces le digo, mire, yo elaboro estos morrales, yo elaboro estos bolsos. Entonces le muestro y él me dice, ah, no, pues sácame uno o hay un amigo que necesita, entonces deme su número, yo le doy el número y después me llaman. Mi trabajo es personalizado, más que todo es que la persona me diga, ¿cómo es que quiere el bolso o el morral? Pues de verdad, yo lo que más he hecho que es a un señor que tiene un club deportivo, le he hecho más de 40 morrales, porque él me los ha pedido así, 10, 20 y le he hecho varios morrales a él. Pues realmente mi principal apoyo siempre ha sido mi mamá, mi mamá nunca me ha desamparado, en el tiempo que yo duré en prisión, mi mamá nunca me faltó. En el tiempo que yo duré en prisión, mi mamá siempre estuvo ahí, ella siempre me ayudó económicamente y moralmente. La feria de talentos estuvo excelente, a mí me pareció que estuvo muy bien, realmente fue muy buena, hubo personas que mostraron sus talentos de canto, hay personas que hacen muñecos, que hacen empanadas, que hacen tortas, que hacen diferentes cosas. Yo presenté los camburos y una piernera y otras cosas, un morral, porque es lo que yo elaboro. Pero mis compañeros también tienen mucho talento. Quiero más que todo decirle a los jóvenes que no tomen decisiones a la ligera, que primero que todo piensen antes de actuar, que estudien, se capaciten, que busquen la manera de estar ocupados todo el tiempo. Estar ocupado todo el tiempo es lo mejor que uno puede hacer, pero ¿cómo? Estudiando y trabajando. Estar ocupado todo el tiempo es lo mejor que uno puede hacer, pero ¿cómo? Estar ocupado todo el tiempo es lo mejor que uno puede hacer,